Yo vivo en este mundo sin la mujer que quiere sumido en el martirio de un dolor que ya no puedo por más soportar regando con mi llanto el tétrico sendero de mi desgracia y tensa de mi indecible angustia y de mi incurable mar Yo vivo en este mundo sin la mujer que quiero sumido en el martirio de un dolor que ya no puedo por más soportar regando con mi llanto el tétrico sendero de mi desgracia inmensa de mi indecible angustia y de mi incurable mar tormentos de mi vida pesares de mi alma que abaten en mi pecho su trémulo latir imagen imborrable de amor que han perturbado mi calma del foco incomparable reliquiaste un cariño que al fin ha de morir las lágrimas que he vierto para infugar las nuca son cuartelas cristalinas de esa fil que la muerte jamás destruirá y tras mi existencia amarga así varada y trunca las cuerdas de mi vida las trabas de mis campos jamás la endulzarán y ya cuando mi vida infeliz aunque el dolor sucunda aún llevaré el recuerdo de tu indeleble amor y sobre el triste abrojo arparpar mi solitaria pulmón del tera tu llanto no latirá tu pecho ni brotará la flor no latirá tu pecho la flor no latirá tu pecho la flor